Muchas gracias Facu y aquí estamos en el Café de Havana y lo vamos a saludar, le vamos a agradecer por haber estado aquí presente al Ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Abayay. ¿Cómo le va, Ministro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar en el programa. Nosotros dijimos, y hace un ratito lo charlábamos y la gente se renueva. ¿Fabián o Fabio? El DDI, ¿qué dice? Fabián, Fabián, Fabián. El DDI dice Fabián. Sí, pero bueno, en la familia, en mi departamento, desde niño Fabio, por allí la confusión, pero el DDI dice Fabián. Listo entonces, cuestión aclarada, ¿no? Porque siempre está esa duda, de hecho hay muchos que le deben decir Fabio todavía hoy. Sí, totalmente, totalmente, inclusive en el Notas que por ahí recibo, ponen Fabio. Bien. Sé que hace algunos días, de hecho el jueves de la semana pasada, acá estuvo la precandidata a diputada nacional, juntos por el cambio, Susana Laciar, que dijo, en San Juan hay hambre. El jueves anterior estuvo Enzo Cornejo, que dijo, si uno recorre el interior de la provincia, ve gente que cocina con leña, que no tiene a veces qué comer. ¿Hay gente con hambre en San Juan? Usted es el ministro de Desarrollo Humano y le quiero preguntar, ¿hay gente con hambre en San Juan? Mire, desde el gobierno llevamos adelante distintas políticas públicas que tienen como objetivo combatir la pobreza, que tienen como objetivo combatir este tipo de situaciones. Hay que tener en cuenta también la situación por la que atraviesa el mundo y obviamente de la cual no somos ajenos. Esta pandemia ha generado un deterioro más que importante en la economía de todos y fundamentalmente ha golpeado de manera muy dura a los sectores vulnerables. Nosotros, bueno, de manera conjunta con el gobierno nacional llevamos adelante, como decía recién, distintas políticas públicas que justamente tienen como objetivo poder combatir este tipo de situaciones. Tenemos, por ejemplo, la tarjeta alimentar, que de hecho muy pronto estaremos entregando más tarjetas alimentar, que en la provincia de San Juan totalizan alrededor de 47.000, las familias que se benefician con este programa nacional. Recordemos que la tarjeta alimentar en un primer momento tenía como beneficiario a aquellas familias que cobran la Asignación Universal por Hijo y que tienen chicos de 0 a 6 años. Hoy eso se amplió y es de 0 a 14 años. Esto ha generado un incremento en ese universo de beneficiarios, lo que hoy hace que estemos por encima de los 47.000 familias beneficiarias de este programa. ¿Y cuántas más se vienen ahora? Reciben 6.000, 9.000 o 12.000 de acuerdo a la composición de cada una de las familias, si tienen uno, dos o más hijos. Nosotros hoy, contando estas que vamos a recibir, decía que vamos a superar las 47.000. Nosotros vamos a estar entregando la segunda quincena de septiembre alrededor de 15.000 nuevas tarjetas alimentar. Vamos a estar entregando el plástico. Pero muchas de estas familias ya aún no tienen este plástico, pero sí, obviamente, se les acredita en su cuenta de la Asignación Universal por Hijo este beneficio que corresponde en concepto de tarjeta alimentar. Pero además tenemos las acciones del gobierno provincial, digo, lo que generamos a través del Ministerio de Educación, los comedores escolares. Ahora, nosotros, ministro, le contamos un poco a la audiencia. Ahí en pantalla tenemos un cronómetro porque con usted hoy vamos a experimentar un nuevo café de la política. Así que, atención, porque a usted le gusta el deporte. Así que yo creo que le va a venir bien esta nueva experiencia en el café de la política. Lo que no quiere decir que sea un buen deportista. Bueno, eso lo dice usted. Eso corre por cuenta suya. Que me guste el deporte es una cosa. Que sea bueno es otra. Esa es otra. ¿Creen que lo que pasó en Olivos hace algunos días, hace algunas semanas, va a afectar a lo que pueda pasar en San Juan en la votación? Mire, la verdad que son situaciones, bueno, imprevistas, no deseadas. No sé cuánto puede influir esto. Obviamente habría que consultarlo a alguien que hace mediciones y este tipo de situaciones. Yo percibo que no. Yo percibo que no. Percibo que hay un gobierno con una gestión importante, con mucha presencia, con mucha fuerza. O sea, me parece que este tipo de cosas, obviamente, que entendemos en el momento en el que se dan, no son las mejores. Pero entiendo que no va a afectar mucho. Bien, usted ha sido intendente. Usted sabe lo que ha significado pasar por dos elecciones de medio término, ¿no? Más allá de las que usted revalidó su cargo de intendente. ¿Se revalida la gestión ahora? Cada uno de los intendentes de San Juan, por más que hoy no votemos nada que tenga que ver con el municipio, ¿ponen en juego su gestión o no? Yo he escuchado decir a muchos intendentes que les visitan su gestión. Yo, de hecho, en su momento también ponía la gestión sobre la mesa, consideración del vecino. Bueno, salí a hablar con cada vecino, hablábamos de la gestión municipal y que, por supuesto, obviamente, nosotros pedíamos en su momento el apoyo a nuestros candidatos. Yo creo que esta tarea hoy también la están haciendo los intendentes. Veo en las redes sociales a muchos intendentes haciendo territorio, hablando con los vecinos. Y esto, de alguna manera, hace que también pongan sobre la mesa la gestión que están llevando adelante. Porque de pronto el vecino aprovecha esto para hablar con el intendente, para evaluar su gestión, para marcar alguna cuestión que quizás queda por hacer. Me parece que hoy el rol del intendente es importante. Creo que es como nuestro referente político y territorial en cada sector. Y, obviamente, puede traccionar favorablemente si la gestión está bien. Que creo que se va a dar en muchos casos. Me parece que a partir de las gestiones municipales y, obviamente, a partir de la gestión del gobierno provincial, estamos en condiciones de hacer una elección importante. En los departamentos, por ejemplo, Capital es un departamento que siempre le ha sido difícil al oficialismo. Más allá de que hoy tengan la intendencia habitual, históricamente ha sido complicado para el oficialismo. Capital, Santa Lucía, Rivadavia, ¿es donde más hay que centrar los cañones? ¿O se trabaja en todos los departamentos igual? No, el trabajo en función de lo que propone cada jefe territorial, recordemos que tenemos intendentes, tenemos presidentes de juntas departamentales. Tenemos muchos actores políticos, tanto propios como de la oposición. Pero, obviamente, los propios son los que se encargan de poder militar, de poder charlar con los vecinos, de desarrollar toda la tarea política previa a una elección. Es cierto que, en este contexto, entre Rivadavia, Santa Lucía, Capital, se concentra gran parte del núcleo político opositor a nuestro partido. Por lo tanto, las elecciones tienen algunas diferencias con respecto a la elección, quizás, en algún departamento, como Posito, como Valle Fértil. Aquí se concentra el núcleo duro de la oposición. Siempre cuestan las elecciones. Pero creo que, vuelvo a decirlo, me parece que hay una gestión importante por parte del gobernador. Creo que, a partir de ese gran esfuerzo y a partir de su impronta, el gobernador, día a día, genera cosas muy importantes para los sanjuaninos. Bueno, esto que hablábamos no hace mucho tiempo, de estas 3.000 viviendas, que no solamente generan un impacto social y de mejora en la calidad de vida para aquellas familias que van a recibir la vivienda, sino que, durante el proceso de construcción, generan una mano de obra realmente importante. Digo, son cuestiones que consideramos más que valiosas desde el gobierno provincial. No hace mucho se inauguraba el hospital el 25 de mayo. Digo, me parece también algo muy importante, justamente en el marco de la pandemia, cuando en el mundo hoy se discuten otras cosas, nosotros aquí estamos inaugurando un hospital. Digo, hay un gobierno con una gestión importante y creo que eso va a fortalecer el trabajo que hacemos de cara a las elecciones. Bien, detrás nuestro, todo el mundo está viendo que aparece un cartel gigante que dice desafío. Ah, perfecto. Usted es un hombre del deporte. ¿Sabe de lo que hablo? ¿Sabe de lo que son los desafíos, no? Por supuesto. Bueno, mire, yo le voy a... La vida está llena de desafíos. Obviamente. Y me imagino que en desarrollo humano todos los días tiene desafío, ¿no? Permanente, permanente. Es decir, atajando penales siempre. Sí, siempre. Bueno, le cuento a usted, ministro, y también le cuento a la audiencia. Vamos a arrancar este nuevo desafío, una nueva sección dentro del Café de la Política. Yo tengo algunas cartas acá. Usted va a tener que elegir tres. Cada carta tiene una pregunta atrás, obviamente, que no siempre está vinculada a la política. Así que, atención, obviamente, preparado para todos. Yo le voy a pedir que usted elija una de estas cartas y que después la muestre a cámara. Y ahí vamos a buscar la pregunta que corresponde a cada una de estas cartas. A ver, esto es casi que el azar, ¿no? Que usted me dice, la muestra, porque del otro lado está la pregunta. Del otro lado está la pregunta, muéstrala, dé la vuelta. Ahí está, ¿qué dice? Café de la Política. No, no, del otro lado. Pimpón. Pimpón. Bueno, vamos a empezar entonces con el ping pong. Perfecto. Lo primero que le vamos a preguntar a usted, va a haber una imagen, yo le voy a decir, y usted me dice qué se le viene a la mente, ¿no? Y el primero es Sergio Uñá. Un gran político. Bien. ¿Roberto Gattoni? Un gran administrador. Bien. ¿Gualberto Allende? Que es el que tenemos ahora en pantalla. Sí, otro gran político, por supuesto. Bien. ¿Quién ha sido su antecedor, no? Donde está actualmente hoy, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que tiene además una gran carrera política, fue intendente de su departamento, generó grandes transformaciones el 9 de julio. Bien. ¿Susana la SIAC? A Susana la conozco poco. Nos conocimos en mi paso por la legislatura. Claro. Ella trabajaba en ese sector con el bloque de Basualdo. Me parece una muy buena persona. ¿Marcelo Arrego? También. Compartimos gratos momentos. Coincidimos en el periodo de intendentes. Fueron intendentes. De intendentes, sí. La verdad que me parece una gran persona. ¿Alberto Fernández? Un presidente que le tocó gobernar en un momento duro, quizás en el momento más duro de la Argentina. Bien. ¿Y Horacio Rodríguez Larreta? La verdad que lo que conozco de su gestión, lo conozco por los medios. Sé que ha generado cuestiones importantes en el ámbito de la capital federal. Y sé que también, obviamente, es uno de los máximos referentes de la oposición. ¿Con él van a tener que pelear políticamente en 2023? Y es posible. Creo que es uno de los referentes más importantes que tiene la oposición. Me parece que sí. Bien. Bueno, vamos a seguir. Tenemos otra carta, ¿no? Ya pasamos por el ping-pong. Mire, le quedan dos nada más. Y la ha pasado bien, ¿eh? Sí, por supuesto. Rápido. Elija otra carta más y ahí vemos qué le preguntamos, ¿no? La gente pregunta. Bueno, la gente pregunta, no pregunto yo. Exacto. Y ya me pasaron. La pregunta de la gente es si le gustaría volver a ser intendente de Pocito. La verdad que fue un momento importante. Es el sueño cumplido de alguien que nació en ese departamento. La verdad que si bien hoy me toca trabajar en todo el ámbito provincial, siempre un rinconcito de mi corazón está en Pocito. De hecho, vivo en Pocito. Mi familia completa vive en ese departamento. Creo que es una etapa superada. Y creo también en el recambio generacional, en el recambio dirigente. Me parece que es realmente bueno. Bueno, oxigena la política. Por lo tanto, hoy creo que hay otros compañeros que tienen que tomar esa tarea. Creo que son ciclos que se cumplen y que siempre hay que pensar en poder ser capaces de aceptar esto y de generar justamente ese recambio. Como queda una sola carta por sacar, pero me queda una pregunta. Usted dijo, a Pocito no, ¿le gustaría ser gobernador? No, hoy tenemos un gran gobernador que transita su segundo periodo y creo que ha hecho una gestión más que importante y merece ir por un tercer mandato. ¿Sí? ¿Puede? Sí, entiendo que sí. Bien. Entiendo que sí. Miren, quedan cuatro cartas. Tenemos tiempo todavía, me van a decir, porque quizás pasamos las cuatro cartas, pero queda un embalaje más en su idioma, ¿no? En el idioma del ciclismo. Sí, señor. Una cartita más. Ahí estamos. A ver, usted me dice que... ¿qué dice? En sus zapatos. En sus zapatos. Bien. Si hubiese estado en los zapatos de José Luis Gioja, ¿le hace internas a Sergio Uñac el año pasado? Me parece que no. Me parece que no. Hubiese optado por otra alternativa, quizás por una lista de consenso. Sí, no hubiese ido a la interna. ¿Y existe la posibilidad en ese momento, usted que está dentro del justicialismo, de que hubiese lista de consenso? No lo sé, no lo sé, no sé si hablaron, pero una interna siempre deja heridos. Una interna siempre deja heridos. Siempre decimos que el que gana conduce y el que pierde acompaña. No siempre se da, pero hoy estamos en esta tarea de poder charlar con los distintos sectores internos del justicialismo, de pedirles el acompañamiento. Me parece que se viene una elección importante, define cosas importantes para los sanjuaninos. Estamos hablando de quienes van a ser nuestros representantes en el Congreso de la Nación. Por lo que entiendo que es una elección importante y creo que todos, todos podemos aportar un granito de arena. Por eso este trabajo de poder convocar a todos los sectores. Bien. Y en sus pies tiene dos preguntas. Yo le cuento esto y usted me dice, ¿no? Usted es Alberto Fernández. Sí. Llega después de una jornada ardua de reuniones, en la oficina de la quinta presidencial, entra a la casa y ve a su pareja con un montón de amigos en una fiesta de cumpleaños. ¿Qué hace? Y no sé qué hizo Alberto. Por eso, usted póngase en sus zapatos. No sé qué hizo Alberto, pero bueno, la verdad es que en este contexto, es un poco complicado, ¿no? Me parece que no fue oportuno la decisión de hacer ese festejo, ¿no? Pero de hecho el presidente ya pidió disculpas. Me parece que eso también habla de su hombría de bien. Tener justamente la humildad de reconocer un error y bueno, que en su momento pueda también pedir las disculpas del caso. Bien. Bueno, yo creo que no tenemos tiempo para más, ¿no? Así que le agradecemos. Mire, quedaron tres que se las voy a contar después en privado y me las contesta. Perfecto, con todo gusto. Ministro, le agradecemos por el ratito, por haberse prestado a este nuevo café de la política, sigue el agradecimiento. Bueno, muchas gracias, un cariño para todos.